El comediante, actor y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, informó a medios de comunicación que detuvo la demanda que interpuso contra Televisa por petición de la propia televisora, quien le pidió que tuvieran pláticas fuera de los tribunales. De acuerdo con Grupo Fórmula, Pinedo, quien colaboró con la televisora de San Ángel por más de 30 años, hace un tiempo interpuso una demanda por despido injustificado, ya que de acuerdo a declaraciones pasadas, el productor Había sido expulsado de la compañía sin contar con el pago justo que le pertenecía por el largo tiempo que elaboró en Televisa, le preguntamos a arroba jorgeodepinedo cómo va el proceso de la demanda contra una televisora. Tener pláticas fuera de los tribunales, está todo parado, está todo en start by porque estamos en pláticas, yo estoy donde haya trabajo, donde haya diversión, donde haya gente, dijo Jorge Ortiz de Pinedo.nl Pinedo.nl